7 y 37 minutos de la mañana, nosotros cada uno desde su casa en 5 minutos más, junto a Fuera de Forma, Lavero Gómez, arroba Lavero Gómez, Oscar Martínez, arroba Oscar Martínez L, felices, porque ya nos dijeron que nos podemos casar en Nueva York utilizando Zoom. Claro, lo chimo es que nosotros no estamos en Nueva York, es decir, tendríamos que esperar que se acabe la pandemia, volar a Nueva York, conseguir una pareja y casarnos por Zoom. Detalle, todo un detalle, pero de resto, ¿qué decisión tan importante? Faltó el tema de pasaporte venezolano para salir, que toma un poco más de tiempo. Ahora pregunto, si mi novio, por ejemplo, o yo me consigo un novio que vive en Nueva York, ¿vale ese matrimonio porque él está en Nueva York y yo en Venezuela? Ah, matrimonio a distancia. Ahí está, ahí está el juego que puede estar haciendo el que está allá. Pero tú lo preguntas. ¿Nos casamos por Zoom o viceversa? ¿Pero tú lo preguntas por el amor o por los papeles? No, yo lo pregunto desde el amor siempre, Oscar, jamás. Oye, yo nunca terminé de echar ese cuento aquí, pana, el profesor Briseño me embaucó, me presentó virtualmente a su primo, que es un tipo que vive en Suiza, que le dio coronavirus, entonces lo tuvimos como invitado en el programa. Yo traté de flirtear con él en el programa, luego lo empecé a seguir en Instagram, nos mandaron un par de DMs, compartimos nuestros teléfonos y el tipo tuvo que tener el momento incómodo de decirme, mira, yo estoy casado y tengo hijos. Entonces, ojo, 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 hay que decir algo, que cuando Verónica dice, el profesor Briseño me presentó, la realidad es que el profesor Briseño pautó a alguien en el programa. Esa es la realidad. Alguien fue pautado. Y en ningún momento, como la veron, ante casi cualquier invitado o persona que uno le muestra en Instagram, etcétera, dice, oye, buen partido o mal partido, uno no asume que esta vez que dijo, oye, buen partido, lo iba a contactar, iba a iniciar un proceso que hubiera podido acabar con una familia venezolana en Suri. Uno no sabía que ese mensaje iba a ser mandado, iba a escribir a Suiza, iba a hablar con Suiza, iba a venir de Suiza el mensaje. Un momento, yo leí al profesor Briseño, oye, interesante este primo tuyo, rubio, vive en Suiza, y Briseño fue incapaz de decirme, está casado y tiene hijos. Bueno, pero como tú estás en un proceso de congelar óvulos, de bueno, si no es ahorita es mañana, pensé que ibas a pedir una donación, diciendo, bueno, esta genética me interesa. Entonces, bueno, yo me muero de la risa cuando le haces aclaratoria, porque además yo no le estaba cayendo, yo solo estaba muy preocupada por su salud, porque bueno, imagínate, estaba en cuarentena, alejado de su familia, COVID-19, y me tiene que lanzar ese balde de agua fría, y yo le digo, no, vale, mira, o sea, yo te estoy escribiendo porque me parece de humanidad, pues, es de pura humanidad. Claro, tú estabas partiendo de los más básicos principios de solidaridad de la madre Teresita Junta, que también te... Menos mal que tenías eso para te curar. Puede ser. Puede ser que después no le hayas escrito más. Tú ya te curaste, ¿verdad? Ah, ok. No, en verdad, lo que teníamos en común es que yo tenía a mi primo hospitalizado también por COVID-19 en Estados Unidos, y él como que también estaba pendiente, me decía, si quieres ponme en contacto con él, y puedo hablar, y... Pero bueno, después que me dijo que tenía dos hijos para ellos, y me mandó la foto. Ey, 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 entonces eso no fue culpa solo tuya, Verónica. Si querías conocer a tus primos, ya es diferente. No, Verónica. Claro. Ahora, esto de... Creamos una linda amistad. Claro, y ahora, esto de casarse por Zoom es algo que tú harías, Vero. Sí, sí, o sea, porque, a ver, si tú vives con tu pareja, y tenías planificado casarte, o de pronto en la locura del tipo, y que cásate conmigo, tú le dices, dale, pero ya, ¿sabes? A mí... Ya. No me da tiempo para pensarlo, no me da tiempo para pensarlo. Yo como no el que está cercano a la posibilidad de una boda, sino como el que está posiblemente cercano a ser invitado a una boda, a asistir a las celebraciones de la boda, yo sí considero una falta de respeto a esto, a menos que me incluyan, además de la invitación por Zoom, me incluyan un kit donde yo tenga mis pasapalos y mi hidratación en la casa, o sea que, mira, la boda está al día por Zoom, aquí tienes tu cajita, esto es lo que tú vas a hacer. Un delivery. Un delivery. Con mis pasapalos, mis asuntos, yo frío mis propios tequeños, pero que yo vaya a una boda por Zoom y yo tenga que poner lo que me voy a comer, me parece una falta de respeto. El kit te incluye ahora loca, el kit te incluye tu collar de flores, y hay un momento dado en el Zoom en que se conecta data, o se conecta un DJ aquí y en ese momento entras, que vas a dar la posibilidad para los DJs de poder seguir trabajando y de repente te puedes dar el lujo, está bien, hice la boda por Zoom, pero me traje este DJ sueco que te quedas loco. Porque inclusive uno lo puede hacer, o sea, uno lo puede pensar aquí con la gente que uno conoce, o sea, por ejemplo, tú quieres arrancar la boda y uno tiene amigos cercanos, uno quiere a lo mejor el primer baile y uno le dice al otro polo y el otro polo canta una canción en vivo, en el Zoom, y tú tienes tu primer baile a distancia, después arranca Data Punk a poner algo de música, la hora loca con los noventas atacan, de marco 7-7, ¿sabes? Uno puede hacer una cosa bien interesante, pero, pero, pero ajá, ¿y quién me brinda? O sea, es lo que me preocupa, a mí no me preocupa Me parece un kit, un detallazo el kit que te llegue por delivery con, pues, tu bolsito, tu botellita, tus pasapalos, que te llegue tu cotillón si tú quieres. Ahora, el que está fregado es el wedding planner. Wedding planner es un trabajo. Claro, claro que sí. No tiene tanta ciencia organizar una boda por Zoom. Y el community manager de los melódicos, el community manager de los melódicos, es que, ok, muchachos, toca una pieza ahorita y espérense que tengo que conectarme con otra boda ahorita. Ok, viene otra. Y el fastidio de los melódicos es que les van a pedir la misma pieza en toda la boda. Los tipos tocando 22 veces en una noche. Briseño, yo fui a una boda donde estaban los melódicos y no hay mejor manera de comenzar una boda que con los melódicos, te lo juro. Comentar. Te lo juro. Comenzar, comenzar. Comenzar una boda con los melódicos. ¿Y quién terminó esa boda? Hermoso. ¿Tiesto? O sea... No, no, no. Si comienzas con los melódicos, ¿cómo terminas? Claro. No, después lo que vino fue golpe. Después de la hora loca, hubo... No, hubo un DJ de hora loca normalito. Los melódicos era como para que bailaran los adultos y bailó todo el mundo, pero eso queda... Eso te deja muy arriba la energía. Y fue, vámonos, eso fue todo... Eso fue perfecto. Claro. Ahora... Yo como invitado constante, eso sí soy, invitado constante. Ahí me mantengo. Tengo una pregunta, José y Óscar, con respecto a las bodas por Zoom, porque no lo hemos puesto en contexto a las personas que están viendo esto o escuchando el programa. Esto es un decreto del gobernador de Nueva York, sabiendo que es el Estado con más casos. Entonces decía... Bueno, se pueden casar ahorita, pero ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo es la ceremonia? Bueno, lo que lo hacen los dependientes de la... Lo que dicen es que el de los dependientes del registro de Nueva York se les ha permitido utilizar las herramientas audiovisuales de audio y video para extender licencias de matrimonio que te llegan después por correo electrónico. Lo puedes hacer por Zoom perfectamente y lo que tienen que estar presentes son las mismas personas que estarían presentes en un matrimonio normal. Los cazandos, aquellos que se van a cazar, y los dos testigos que exigen por ley que tienen que haber enviado sus documentos previamente. A mí lo que me llamó la atención fue cómo el Andrew Cuomo en la declaración, el gobernador de Nueva York dice ya no hay excusas. O sea, yo no sé qué necesidad hubo de meter dentro de esa declaración que ya no hay excusas. O sea, me sonó tanto a que la hija Andrew Cuomo está esperando que el marido se case con ella y la tiene como el cuento de que hay que esperar que pase la cuarentena y el tipo se lanzó y que ya no haya excusas, ¿ok? O puede ser que Andrew Cuomo está esperando que se case para que se vaya. También. Para que salgan de ahí. Una forma de resolver el hacinamiento de la cuarentena. Estás obstinado a la cuarentena. Casa a tus hijas por Zoom de una vez para que se vayan. Casa a hijos, hijas y todo. Casa a todo el mundo. Complicado. Ahora, luna de miel en sexting. No sé si eso es tan bonito. No. Hay una falda. Y uno no puede conocer a... Pierde el encanto. Y perdimos a Lavero, por cierto. Lavero se nos quedó congelada. Oye, pobrecita Lavero. Debe estar opinando una cantidad de cosas sobre una que se monta su vestido. Una que todo... Y ahí no la tenemos. Pobrecita, ¿ves? Esa es otra bonita. Y el Zoom Bombing, el hecho de que alguien entre en la boda de Zoom y empiece a publicar fotos del novio en la despedida de soltero. Porque ahora en Zoom estamos aliados. Es una ex. Es una ex que entró y que alguien se opone. Boom. Entra por Zoom la ex y lanza foto y mensaje. Taca, taca. Complicado. Claro, porque no es simplemente un testimonio. Ella en ese momento no es simplemente va a decir, ese hombre me sigue amando. Sino que empieza a publicar ahí en las fotos y en los anexos fotos de pantallazos de WhatsApp. Y comparte la pantalla, te manda el link y se pone feo eso. Se pone feo, pero interesante. Boda por Zoom no hay que analizarlo. Hay que analizarlo. Yo no le veo tantas ventajas como la gente cree. Bueno, señor, en estos cinco minutos más vamos a recuperar a Lavero en algún momento. No se preocupen. Ahí está, Avero. Ahí está, Avero. Para decir que ya venimos. Exactamente.